Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dentalk. Soy el doctor Simón Pardiñas, especialista en cirugía, periodoncia y implantología. Hoy vamos a hablar de la relación que tiene la boca con el resto del cuerpo humano. Muchas enfermedades comienzan en la boca. Infartos, diabetes, derrames cerebrales y otras enfermedades comunes pueden tener su origen en la boca. Son muchos los estudios que concluyen la estrecha relación que guardan las enfermedades dentales con los problemas de salud en el resto del cuerpo. Los patógenos y bacterias encontradas en la boca no solo pueden provocar cáncer oral, enfermedades de las encías, pérdida de dientes, caries o mal aliento, sino que también están relacionados con otro tipo de enfermedades como pueden ser la artritis, la diabetes, los ataques al corazón, Alzheimer y los derrames cerebrales. Muchos problemas médicos tienen su origen y prevención en la boca. Cualquier inflamación en la boca repercuta al resto del cuerpo y la inflamación de tejidos puede ser la causa de problemas cardíacos, artritis reumatoide e infartos entre otros. Por ejemplo, un infarto cardíaco puede estar provocado por una inflamación producida por patógenos que están a su vez estrechamente relacionados con las enfermedades periodontales o con las bacterias presentes en las caries. Y es que los patógenos que causan la periodontitis destruyen primero los tejidos de la boca para después propagarse por el resto del cuerpo a través del flujo sanguíneo, pudiendo provocar una infección tanto en una rodilla como incluso en el corazón. Esta enfermedad también está conectada con la diabetes, ya que las bacterias de la boca que la causan también pueden provocar que nuestro cuerpo reaccione peor a la insulina, que es un síntoma propio de la diabetes tipo 2. La mejor solución para evitar posibles enfermedades de la boca es la prevención y la higiene. Es aconsejable lavarse los dientes después de cada comida incluyendo en la higiene diaria el uso de hilo dental y colutorios. De la misma forma, es aconsejable acudir con frecuencia al dentista para controlar regularmente el estado de nuestros dientes y encías.